La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. Ken Robinson. Todos poseemos un talento, todos tenemos la capacidad de ser creativos y la mayoría vivimos sin saberlo, convencidos muchas veces de que el creativo es aquel que sabe componer melodías o escribir un poema. Ken Robinson reclama esta semana en redes la necesidad de que en nuestra sociedad existan entornos donde cada uno pueda encontrar la inspiración necesaria para desarrollar su creatividad. De mayor quiero ser profesora de mates. Me gustaría ser mecánico. Científica. Yo de mayor quiero ser programador. De mayor quiero ser electricista o jugador de fútbol. De mayor quiero ser pintora. Quiero ser escritora, ilustradora y veterinario. Y muchas cosas más. Probablemente lo que sugieres es que no solamente debiéramos cambiar el sistema educativo, sino también las personas. El sistema educativo tiene que ser muy distinto, ok, pero las personas tienen que ser, un término que utilizas mucho y que me fascina, tienen que ser creativas. Deben ser más creativas y no solamente asimilar más contenidos académicos en el cerebro, sino ser más creativas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Las personas no son creativas por naturaleza o son creativas? ¿Son distintas o tienen que elegir serlo o no serlo? ¿Cuáles son los secretos para ser creativo? Antes de responderte, déjame que añada algo sobre los retos a los que nos enfrentamos y que, en mi opinión, nos fuerzan a pensar de un modo distinto sobre la creatividad. Hay dos grandes fuerzas, la tecnología y la demografía. Y ahora la población ya no solamente se mantiene, sino que crece exponencialmente. Por el camino, evidentemente, hemos dañado el medio ambiente y hemos destruido muchas otras especies. Todo esto no lo apunto ideológicamente, es una mera constatación científica. Hemos creado problemas sin precedentes. Y no lo digo porque sea alarmista, pero me preocupa que no se hable suficiente de estos temas. Resulta que, irónicamente, el motivo por el que esto ha sucedido es por la creatividad del ser humano. Hay algo en lo que somos totalmente distintos del resto de vida de la Tierra, y es que tenemos una imaginación muy potente. Gracias a la imaginación, se puede visitar el pasado y anticipar el futuro. Se puede asumir el punto de vista de otra persona. Estoy convencido de que ahí radica el rasgo distintivo de la inteligencia humana. La creatividad es un paso adelante. La creatividad significa poner la imaginación a trabajar. También se puede entender la creatividad como imaginación aplicada. Es el proceso de tener ideas nuevas que sean valiosas. Hemos creado nuestro mundo en un sentido literal. Y también hemos creado los problemas que han sobrevenido. Sin embargo, podemos recrearlo. Estoy convencido de ello. Creo que el poder de la creatividad constituye a la vez la fuente de nuestros problemas y la posible manera de solucionarlos. Oye, ¿qué podríamos decirles a los jóvenes, a los padres, a las madres que no saben qué decirles cuando sus hijos les preguntan? Oye, mamá, ¿qué debería hacer? ¿Ciencia, cine, arte, danza? ¿Qué les dirías tú? Publiqué un libro hace cosa de un año llamado El elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo. Por ejemplo, en mi caso, hay algunas cosas que se me dan muy bien y otras que se me dan fatal. Simplemente se me escapan. No soy demasiado bueno con las matemáticas. Hay muchas cosas que no comprendo. No sé tocar ningún instrumento. Carezco de la paciencia necesaria. Sin embargo, para otras cosas tengo confianza porque se me dan bien. El elemento trata de esto, de la diversidad. Conoces la expresión, ¿verdad? Decimos que alguien está en su elemento. Y a lo que nos referimos cuando decimos que alguien está en su elemento es que hace algo con lo que se siente cómodo, como pez en el agua. A mí me gusta mucho salir a correr por la montaña. Voy a correr. A lo mejor veo, voy corriendo y veo que hay madroños y empiezo a pensar, hosti, pues a lo mejor con este madroño lo pongo a fermentar, me hago una masa madre, me hago este pan y voy haciendo pruebas así. Siempre llevo papeles en los bolsillos, escritos, con ideas. Me gusta mucho mi trabajo. Porque te das cuenta de que es una cosa que sale de ti. O sea, es un proceso que elaboras tú. Pues en mi casa siempre hemos tenido negocio de hornos y haberlo comido siempre y vivido y haber dormido encima de los sacos cuando era pequeño. Es un oficio, pero que es un oficio muy manual, muy artesano, que requiere mucha paciencia, mucho tiempo, constancia, también mucha constancia y observar. Creo e intento ser creativo. Al investigar, pues, vas creando. Entonces, pues, miras de crear, mezclar productos, mezclar sabores, mezclar técnicas. A lo mejor he comprado una canela en un sitio y me viene enzimáticamente diferente y me degrada el gluten a una acidez diferente que la que consumimos aquí normalmente. Mil cosas que te hacen dar diez veces ese paso y no llegar a pensar, estoy fallando porque hay muchos errores. Es que si no te equivocas, no, no evolucionas nunca. Yo voy a comer a un restaurante, miro el pan y paso por la calle, voy a un pueblo y me meto en la panadería, compro pan, si puedo y me dejan dentro en el obrador, hablo con el panadero. Intercambio. Me gusta mucho hablar con la gente porque se aprende mucho hablando con la gente. Le echo horas mirando libros, le echo horas hablando con panaderos, le echo horas investigando. Le echo horas mientras duermo. No se puede desvincular. Añadiré algo más. Estar en tu elemento. Me parece que implica dos cosas, no solamente una. En primer lugar, estar en tu elemento significa que haces algo que comprendes de manera natural. Para lo que tienes aptitudes. Pero estar en tu elemento es más que eso, porque conozco a muchas personas a las que se les dan bien cosas que no les gusta hacer. La clave es la pasión. Para estar en tu elemento, tiene que encantarte lo que haces. Si algo te encanta, si algo te apasiona y encima se te da bien, como decía Confucio, nunca vuelves a trabajar porque vives la vida que te corresponde vivir. Te conviertes en tu yo más auténtico. Para mí este es el kit de la cuestión. Sabes que estás en tu elemento cuando se te altera el sentido del tiempo. Creo que al final, y en esto se basa lo que digo, si nos replanteamos la metáfora de cómo vivimos, al final, todo es energía. Es tan simple como eso. Es una de las grandes nociones de la física y también del budismo. La vida es simplemente energía. Cuando nacemos, nacemos con una chispa de vida que cuando morimos se extingue. No sé si va a algún otro lugar. Hay quien espera y cree que sí. Pero lo que sí sabemos es que mientras respiramos y vivimos, la energía es lo que nos mantiene. Sin embargo, la energía no es algo fijo. Creo que la energía varía mucho en función de lo que hacemos. Algunos mirarán tu agenda y pensarán, ¿cómo lo hace? Ese ritmo acabaría conmigo. Pero tú obtienes energía con eso. Te carga las pilas. Otros se pasarán el día meditando y tal vez los observes y pienses, ¿cómo lo hacen? Yo me moriría de aburrimiento. Pero de ahí es donde sacan ellos su energía. Así que la respuesta a un padre que quiere saber qué aconsejarle a su hijo es que lo observe primero. Que no mire al mundo que le rodea, sino al niño o niña primero, para ver qué le inspira, qué capta su atención. ¿Quién es? ¿Cuáles son las cosas que le entusiasman? ¿Cuáles son las cosas por las que se siente atraído o las cosas que le provocan rechazo? Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de componer canciones, de escribir novelas, de rodar películas, de crear, de inventar nuevas vidas, de soñar ciudades, edificios. De hecho, vivimos en un planeta completamente imaginario, en el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente de alguien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar de nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello, existen cuatro ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán. ¿Y acaso no es eso la creatividad? ¿Te puedo dar un ejemplo procedente de mi libro? Hay muchos, pero uno de ellos es el de un hombre que ahora es un gran amigo mío. Es un tipo fantástico. Se llama Bart Conner. Bart Conner tiene ahora 40 años y vive en Oklahoma. Ahí le conocí. Cuando tenía seis años, descubrió que podía andar sobre las manos con la misma facilidad con la que andaba sobre los pies. ¿Ah, sí? Así que empezó a hacerlo. Luego descubrió que podía bajar y subir escaleras andando sobre las manos con la misma facilidad que si estuviera de pie. Nadie más podía hacerlo, pero él sí, y no le servía para mucho. Aunque era muy popular en las fiestas, constantemente la invitaban. Claro. Su madre se lo estuvo planteando y cuando Bart tenía ocho años, habló con la escuela y les preguntó si podía llevar a Bart al centro gimnástico de la ciudad en la que vivían, que entonces era Illinois. Le dijeron que sí y se llevaron a Bart al gimnasio. Él me ha dicho que recuerda perfectamente el día que llegó allí. Me dijo, al abrir la puerta y entrar en el gimnasio, pensé que era como Disneylandia. Había espalderas, trapecios, trampolines. Y añadió, era embriagador. Y empezó a ir cada día, tan a menudo como podía. Diez años después, desfilaba en la apertura de las Olimpiadas de Montreal representando a Estados Unidos en el equipo de gimnasia masculina. Llegó a ser el gimnasta masculino más laureado de la historia estadounidense. Ahora vive en Norman, Oklahoma, y está casado con Nadia Comaneci. ¿Así? Que te recuerdo que fue la primera gimnasta femenina que obtuvo una nota perfecta de diez. Tienen un hijo encantador llamado Dylan y dirigen un gimnasio fabuloso. Además, él y Nadia son dos figuras destacadas del movimiento de Special Olympics. Entre ambos han ayudado a sacar a la luz las capacidades atléticas de millones de atletas con necesidades especiales. Bien. Hay dos cosas que querría decir al respecto. La primera es que la madre de Bart, cuando su hijo tenía ocho años... Tenía razón. Le podría haber dicho a Bart, basta ya del numerito de las manos. Ahora, resulta molesto, deja de hacerlo. Dedícate a lo que tienes que hacer. Deja de jugar. Basta. Concéntrate en tus deberes y acábalos. Pero no lo hizo. Porque se dio cuenta de que ahí había algo que para él era importante, que formaba parte de quién era. Los niños lanzan estas señales todo el tiempo. Lo segundo que quiero apuntar es que, aunque la madre de Bart le animó, jamás podría haber anticipado la vida que tendría. No podía saber, cuando le llevó a ese gimnasio de Illinois, que ganaría la medalla olímpica, se casaría con Nadia Comaneci y ayudaría a millones de atletas con discapacidades. ¿Cómo podía saberlo? No lo sabía, porque la vida no funciona así. La vida es orgánica y creativa. Creas tu vida a partir de tu imaginación, de tu temperamento y de las oportunidades que generas, las que aprovechas y las que dejas pasar. Estar vivo, en mi opinión, es un proceso creativo y, como en todas las formas de vida, si puedes crear tu vida, puedes recrearla. Desde pequeña yo siempre he querido poder enseñar a los demás. Y ya de pequeña ponía mis muñecas ahí delante y yo les repetía un poco lo que supongo que es lo que hacen todos los niños, que cuando llegas a casa repites lo que tú has visto en el cole, ¿no? A mí me encanta mi trabajo. Porque estás ayudando a los niños a que aprendan ya no solamente contenido, sino a que aprendan a cómo buscar esas cosas que van a necesitar, no cuando sean niños, sino siempre, ¿no? Hago clases de plástica con niños de 11 o 12 años. Siempre pienso un poco cómo, ya cuando entran por la puerta, cómo se van a encontrar la clase para que eso ya sea el primer signo de motivación. Entonces unos días desmonto las mesas y las pongo de cuatro en cuatro. Otras veces las pongo en 11 mesas seguidas. Otras veces pongo un biombo que tengo cartones y tapo lo que van a tener que dibujar, lo que van a tener que hacer. E intento que las actividades las puedan hacer todos y que los resultados sean diferentes. Cada uno ha de poder encontrar y ha de poder conseguir la solución que va con él. Siempre hay los miedos que cada uno tiene y las creencias que tenemos de si yo lo voy a saber hacer, es que yo seño, no sé dibujar, es que a mí esto no me va a salir. Entonces romper con eso a veces es muy complicado. Entonces es otro aprendizaje que han de ir haciendo a fuerza y que tú les vas explicando que equivocarse es una cosa común y que nos pasa a todos y que de los errores hemos de aprender. Entonces, ¿qué haces un dibujo y no te sale bien? Pues cogemos otro papel, no pasa nada, ese lo guardamos porque el proceso es fundamental. Entonces un día has dibujado a lo mejor un ojo y no te ha salido bien, pero jolín, que bien te ha salido cuando lo has hecho la segunda vez, ¿no? Yo pienso que todos somos creativos. Lo que pasa es que cuando uno es pequeño no tienes miedo, aún no has entrado en lo que se supone que es creativo, en lo que no, lo que es bonito, en lo que no, y entonces te dejas llevar. A medida que nos hacemos mayores empiezan las vergüenzas, empiezas a tener como más miedo al que dirán y entonces todo esto va acordando un poco la creatividad. Pero la creatividad yo pienso que la tenemos todos y lo importante es probarlo y ver cómo uno se siente y eso es lo que yo creo que hemos de transmitirles a los niños. Por tanto, lo primero realmente es elegir adecuadamente el medio, el elemento, y luego conectar con la pasión que siento cuando estoy en este elemento, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Sí. ¿Cuál sería el segundo secreto de la creatividad? Mencionas en algún lugar la capacidad de control. De control. ¿Qué quieres decir? Bueno. ¿Controlar tu profesión? ¿Controlar tu vida? La creatividad es un proceso muy práctico. Hay muchas nociones falsas sobre la creatividad. Una de ellas es que todo se basa en dejarse ir, que ser creativo es hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que aporten valor. Para ser creativo hay que hacer algo, y esto significa que hay que trabajar con algo. Se puede ser creativo con cualquier cosa. Puede ser un matemático muy creativo, y también puede ser un químico creativo, un entrevistador creativo, un profesor creativo, un académico creativo, un músico creativo. Puede ser creativo con cualquier cosa que implique inteligencia, pero para ser creativo hay que poder con el tiempo controlar los materiales con los que trabajas para obtener los efectos que te interesan y seguir el camino que te fijes. El pelo lo puedes usar para expresarte al mundo, o para dar una imagen de ti mismo, o para sentirte bien. Y hay gente que justamente lo usan dependiendo de las fases de la vida que vives. Por ejemplo, necesitas Año Nuevo, ¿no? Necesitas sacarte de todos los poemas que tuviste el año pasado, no sé qué, una ruptura, bla, 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 bla. ¡Hop! Corta. Va, sácalo, ¿no? Mi trabajo me encanta. Sí, sí, claro. Lo supe muy joven, pero, bueno, no pude, mis padres no estaban de acuerdo con eso. Lo empecé bastante tarde, ¿no? Lo empecé a los 24. Lo que me gusta era el hecho de tener un conocimiento muy fuerte sobre una sabiduría, una técnica muy fuerte. El contacto con el cliente, que es mágico. El cliente me dice lo que quiere. Yo veo cuáles son las posibilidades reales del pelo. Y luego me toca también sacar, no sé, proponerle algo más, intentar encontrar, intentar verlo, ¿sabes? Me tomo tiempo para intentar entender quién es la persona, ¿no? Le pregunto, no sé tú qué trabajo hacer, vives en pareja, cómo te va tu... ¿Cómo te va la vida un poco? ¿Cómo? Este resuelve un tipo de... un tipo de carácter frente a la vida que yo tengo que ver si aquí me puedo pasar o no. Sé que habíamos hablado de algo aquí, pero el tema es que yo lo he visto un pelín más corto, ¿no? Quiero saber si... ¿Vamos? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Venga. Lo que aquí me arriesgo, aquí me pongo en peligro un poco. Es este momento yo tenía la sabiduría de pillar este momento y luego crear aparte de eso. Esta noche me desperté a las 5 de la mañana y vi su corte. Hace una semana tenía una idea, pero esta noche, bueno, me surgió, me... Y este es el momento, bueno, de la creación. Este es. Y por último, ¿cuál sería lo que... el último secreto para ser creativo? Lo que me interesa, Eduardo, es convertir la creatividad en algo central, no solamente para la educación, sino también para nuestra vida y nuestra manera de hacer negocios. Mi opinión es que todo el mundo tiene facultades creativas y que se pueden desarrollar. Pienso que decir que no eres creativo es como cuando alguien dice que no sabe leer. Cuando alguien dice eso, no entendemos que sea incapaz de leer y escribir, sino que pensamos que lo que nos está diciendo es que no ha aprendido a hacerlo todavía, que todavía no ha estudiado lo necesario, que nadie se lo ha enseñado. Yo creo que sucede lo mismo con la creatividad. Cuando alguien dice que no es creativo, simplemente significa que no ha estudiado lo que corresponde y que no lo ha practicado. Pero a veces se cree que la creatividad se limita a las personas especiales y no es así. Todo el mundo es creativo, en cierta medida. El ejemplo clásico es el del científico, ¿no? Que piensa que tiene que crear una idea o forjar una idea a partir de informaciones muy variadas. En ese aspecto es igual que el proceso creativo, por ejemplo, en un escritor. Quizá los elementos, las herramientas que utiliza son diferentes que en un pintor o que en un músico, pero finalmente es un proceso igual de creativo. Para poder tener una idea genial o una idea nueva, tienes que tener unos conocimientos básicos, porque si no, no surgen las ideas. Tú necesitas tener una serie de herramientas o de elementos, igual que el pintor tiene su paleta de colores, que te permitan de repente ver las cosas de una forma diferente, ¿no? Los momentos de inspiración normalmente no vienen cuando estás estudiando ahí o haciendo el experimento, sino que de repente surgen, pues al cabo de mucho tiempo o de haberlo pensado de muchas formas, de repente te inspiras, ¿no? Cuando tú estás muy focalizado, tienes la atención muy focalizada en determinadas informaciones, estás favoreciendo la acción de uno de los sistemas, de nuestros sistemas de neurotransmisión, que es el sistema neurodrenérgico, ¿no? Y ese sistema muchas veces te impide, digamos, establecer esos procesos asociativos, porque lo que haces es focalizar la atención y lo que necesitas es que la atención se disperse un poco para poder entonces establecer ese diálogo, ¿no? Entre las diferentes áreas del cerebro y entre las diferentes informaciones que has recibido. Me gusta tu trabajo, ¿no? Sí, me encanta, claro. Quizá lo que más me apasiona es el descubrimiento, ¿no? El de repente ver algo que nadie ha visto, de repente observar, hacer una observación que además puede un impacto y una relevancia y puede ayudar a la gente, ¿no? Llegar a entender y a conocer el porqué de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, de nuestras capacidades, me parece apasionante. Es que la dedicación en un científico es prácticamente full time. O sea, uno no se hace científico, es científico. Es una forma de ser, es una forma de estar y es una forma de vivir. Para mí es muy importante que la ciencia se desarrolle en torno a preguntas científicas. Y para resolverlas necesitas unas técnicas u otras, pero lo que intentas es contestar una pregunta. Y eso es un proceso creativo en sí mismo. Eso requiere ser original, mezclar ideas y finalmente hallar esa respuesta nueva, ¿no? Y diferente. Y la tercera idea errónea es que no se puede hacer nada al respecto. Yo digo que se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede enseñar a la gente a ser más creativa. Y deberíamos hacerlo en la escuela, en el mundo empresarial y en nuestra vida cotidiana. Esto me recuerda a un hombre con el que trabajé durante varios años para un informe que realicé en el Reino Unido. Se llama Harry Crouto y ganó el Nobel de Química. Participó en la comisión que presidí para desarrollar un enfoque creativo de la educación en las escuelas. Le pregunté al premio Nobel, ¿cuántos de tus experimentos fallan? Y su respuesta fue, la mayoría, más del 90%. Sin embargo, añadió lo siguiente, fallar no es la palabra. En ciencia, no se considera un fracaso. Estás descubriendo lo que no funciona. Y no se puede descubrir lo que sí que funciona hasta que exploras muchas posibilidades que no salen bien. También le pregunté, por cierto, porque además es diseñador profesional, ¿cuáles eran las diferencias, según su experiencia, entre los procesos creativos de la ciencia y en el arte, en el laboratorio y en el estudio? Y me dijo que no hay ninguna diferencia. Es exactamente el mismo proceso, hipótesis y pruebas, solamente el resultado es diferente. Así que ahí está la segunda parte. Una parte de ser creativo tiene que ver con lanzar hipótesis, probar cosas, hacer bocetos, explorar posibilidades. Pero la segunda parte consiste en ser crítico, hacer juicio sobre los resultados y plantearse. ¿Y bien, funciona? ¿Es lo que buscaba? Es un proceso constante para darle forma y moldearlo. Y en cuanto comprendamos que ser creativo es un proceso material para el que hay que adquirir destreza y práctica, podremos enseñarlo. Me parece que deberíamos enseñarlo tan meticulosamente como enseñamos a leer o enseñamos matemáticas. Y no solamente en las disciplinas artísticas, sino en la ciencia y en las humanidades. No basta, no basta con detectar, con descubrir cuál es nuestro elemento, dónde nos encontramos bien, dónde nos sentimos sosegados y al mismo tiempo con el cerebro despierto. No basta. Hace falta además meterle pasión, la pasión que ponen estos surfistas en controlar su elemento, en controlar su medio. Y en España y en muchos países a veces lo que olvidamos es la necesidad de esta disciplina, de este esfuerzo para controlar el elemento que uno ha descubierto como lo que le importa, lo que le interesa. Todos tenemos talentos y sabemos descubrirlo. Ken Robinson. Más Adversa, Gracias por ver el video.